Y no cualquier vida Llamame acá, papi, cuéntame aquí Llegate en el tiempo Oh, Espíritu Santo Mírame los ojos, Dios Cristo quiere salvarte La sangre del cordero que es un pato con tu sangre Padre, apobérate de esa vida Apobérate de esa vida, Padre Neutraliza lo que hay en el que no eres tú, Espíritu Santo de Dios Yo quiero ver el pueblo, por favor, clamando Que Dios está tratando con este juego La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo liberta La sangre de Cristo cambia Espíritu Santo de Dios Apagó lo que hay en el Espíritu Santo de Dios Le hago la guerra a lo que le hace la Dios de esa vida, Padre Tú le sabías libre, le dije en esta hora No escucho los pentecostales, ¿no le escucho? Aba, suda y ma Espíritu Santo de Dios Apobérate de esa vida, Padre Apobérate de esa vida, Espíritu Santo de Dios Siento mi Padre que puede tener Espíritu Santo de Dios 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 ¡Aleluya! 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 ¡Éluya! ¡Aleluya! 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 rebbe libero La sangre del Cristo se apodera. ¡Santo! ¡A eso! ¡Rompe esa cadena del diablo ahora! ¿Tú quieres pego que amane, por favor? ¡Cierra los ojos, Cañar, y háblale espiritual! ¡Que hay un pleno que estamos echando aquí! ¡Esta vida que entrenace la gente rey! ¡Y Señor, Dios, Señor! ¡Bendito ser Señor! ¡Anda, Espíritu Santo! ¡Anda, Espíritu Santo! ¡De Dios, Pablo! ¡Anda, Espíritu Santo! ¡Anda, Espíritu Santo! ¡De Dios! ¡Anda, Espíritu Santo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluia! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, tan tu poder! ¡Baja tu poder, ¡Baja tu poder! ¡Baja tu poder, ¡Baja tu poder! ¡Baja tu poder, ¡Baja tu poder! Siga cantando. Siga cantando. Siga cantando. Siga cantando.